Y como ustedes ya lo querían, ya lo necesitaban, acá les traigo un nuevo caso perturbadoramente ridículo que no sucedió jamás. Pero antes les recuerdo que si les gusta este contenido pueden apoyarlo por medio de mi Patreon. Allí encontrarán guiones, relatos y videos que no subo a otro lado. Además, tendrán acceso al contenido antes que nadie. Ahora sí, agárrense la mollera porque esto no hay fotos ni fuentes ni nada. Todos alguna vez hemos escuchado, visto o conocido a esas familias a las que la llaman familias perfectas. Familias ejemplares de padres exitosos y cariñosos, hijos con comportamientos y calificaciones excepcionales, con casas enormes y bellas, autos lujosos. A simple vista parecen felices y prósperos, algunos incluso han llegado a envidiarlos. Y sería maravilloso que en realidad fuera así. Sin embargo, muchas veces eso es únicamente una fachada, tal como en el caso que les cuento a continuación. El pasado miércoles 5 de junio del 2024 se difundió una noticia que dejó maravillados a muchos y que se convirtió en tema de conversación en la sobremesa después del desayuno. Pero siempre con esa expresión de admiración ante los actos de los demás. Y se dan de cuenta que las autoridades detuvieron a toda una familia que se conformaba de padre, madre y dos hijos. Eran la familia ejemplar. El padre se desempeñaba como director de una financiera y la madre era psiquiatra, quien ofrecia sus servicios por la mañana al sector público y por la tarde en una clínica que ella misma fundó y de la que era dueña. Sus dos hijos iban en el TEC. Y curiosamente, a pesar de que no tenían las mejores calificaciones y en más de una ocasión ambos acumularon las deficiencias para ser expulsados, pues continuaban allí. Con calificaciones que no merecían y conductas bastante cuestionables. Pero al parecer ya tenían ganada su graduación. Como bien decía, a todas luces tenían la vida perfecta, envidiable. Desbordaban lo que muchos quisieran tener. Pero todo eso se les acabó la mañana del martes 4 de junio del 2024, día en el que su casa fue allanada por las autoridades. En total, fueron cinco patrullas y tres policías ministeriales los que rompieron su tranquilidad. Su captura ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana, hora en la que ya todos estaban despiertos y alistándose para sus labores diarias. Pretendían que fuera como cualquier día, pero estaban muy equivocados. Todos los vecinos que los consideraban como personas respetables y ejemplares no entendían por qué los trataban como a los peores criminales. A rastras los subieron las patrullas para presentarlos en la fiscalía. El padre les dijo que no se preocuparan, que seguramente sería un malentendido y que sus abogados lo resolverían. Ese mismo día, en punto de las 11 de la mañana, los abogados acudieron a representar a la familia Gonzaga. Pero el despacho, al escuchar los cargos de los que se les acusaban, inmediatamente se desistieron y se marcharon. Al parecer eran delitos en verdad graves. Y entonces se dio a conocer la noticia. Esa familia ejemplar estaba vinculada a una peligrosa red de trata de personas. La supuesta clínica del esposo en realidad era el sitio donde almacenaban a la gente que tenían guardada contra su voluntad. En su mayoría, niños y mujeres jóvenes, a los cuales se hacían pasar como enfermos mentales que requerían medicación. De esa manera, los mantenían sedados y encerrados para luego disponer de su existencia. En cuanto la noticia se soltó, los vecinos comenzaron a sacar sus conjeturas y les hizo sentido ciertos comportamientos que ellos en un inicio vieron anormales, pero con el tiempo los normalizaron. Por ejemplo, que la madre llevara en algunas ocasiones a pacientes a su casa y luego ya no los volvieran a ver. O las veces en las que iban a visitar los primos muy pequeños que cada vez eran diferentes y cambiaban a cada rato. Pero ellos, creyendo o dejándose llevar por las apariencias, jamás los cuestionaron. Pero eso no se queda ahí, porque además el padre de familia aprovechaba su puesto en institución financiera, la cual continúa en investigación, para lavar el dinero de esta célula criminal. Ahí entraba harta lana, la blanqueaban y seguían chambeando. Y todo pudo haber acabado ahí, pero la investigación continuó. Y lo que encontraron más a fondo ya no se dio a conocer, quedó como clasificado. A final de cuentas, los delitos que se les imputaban ya eran suficientes para darles una larga cadena, la cual, dicho sea en honor a la verdad, no pudieron concluir, ya que ambos, tanto el padre como la madre, los silenciaron para siempre en prisión. Fue un encargo de muy arriba que les hicieron. Esto debido a que sabían demasiado y no descartarían que en cualquier momento saltaran la ropa. De los dos hijos se supo poco. Al varón, el más grande de los dos, siendo mayor de edad, lo sentenciaron de complicidad, pues también participaba en la operación de los padres. Y a la hija de 16 años, quien también estaba involucrada, se le dio un tratamiento distinto. Pero siendo menor de edad, poco se ha sabido de ella. Hay especulaciones que afirman que cierto líder de un partido político se encuentra involucrado en todo esto y fue quien pidió algunos favores para que no se revelaran más detalles del caso y que él mismo mandó a silenciar a la familia Gonzaga, pues los detalles son bastante turbios y pondrían en peligro no solo su reputación, sino también la credibilidad de su partido. Y honestamente ya nadie confía en ellos, tal es el hecho que solo pocos, muy pocos estados los votaron. Esto demuestra una vez más que las apariencias pueden ser engañosas y que sin importar qué tan buena pinta tengan algunos, es mejor no fiarse, pues no conocemos su verdadero ser y lo que están dispuestos a hacer por dinero.